Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número que esté debajo? Entre 2 no, ¿verdad? Porque para que se pueda entre 2 debe terminar en cifra par y arriba no cumple. Ahora, entre 3, la técnica es sumar las cifras. Por ejemplo, arriba 2 más 4 más 0 más 1 sería 7, pero 7 no se puede entre 3, así que este número tampoco. Entonces ya falló. Bueno, cuando uno de ellos falla, ya no. Tampoco se puede entre 5, porque para que se pueda entre 5, ambos deben terminar en 0 o en 5. Entre 7, arriba si lo divides entre 7, si va a quedar exacto. Y debajo, a ver, divides 19.208 entre 7, si es exacto. Entonces sí, entre 7 a cada uno. Primero abajo, a ver, entre 7 queda 2744, y arriba entre 7, 343. Ahora, ¿debajo todavía se podrá dividir entre 7? Sí, y arriba también, entonces entre 7. A ver, abajo, 2744 entre 7 es 392. Y arriba, 343 entre 7, 49. ¿Todavía se podrá entre 7? A ver, debajo, 392 entre 7. Si, todavía se puede, es exacto. 49 entre 7 es 7. Abajo, 392 entre 7 queda 56. Todavía se puede entre 7. Arriba, 7 entre 7 es 1. Abajo, 56 entre 7 es 8. 1 y 8 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número de abajo, por eso ahí termina. Fin. ¡Gracias!